y es bióloga del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Bienvenida a Maidelis, qué placer tenerte acá, más en esta etapa de verano que sabemos que prolifera el mosquito a causa de las lluvias, el calor y quiero que nos comentes entonces con la bienvenida también cómo está la situación actual de la provincia en este sentido. Bueno, muchas gracias por la recepción. Y bueno, mira, sí te digo, ya es habitual que para esta etapa del año siempre se disparan los índices del mosquito de desayiste por las condiciones climáticas que son a favor del crecimiento de este vector. Tenemos hoy el 100% de los municipios de la provincia positivo a la Edehayiti. ¿Cuánto el porciento? Repítelo. 100%. Los 13 municipios de la provincia están positivos a la Edehayiti. Preocupante. Sí, es muy preocupante porque incluso municipios que nunca habían dado señales hoy lo tenemos como es Medialuna y las zonas costeras, excepto Manzanillo, que bueno, siempre ha ido un poquito ahí pegadito de vallamos. ¿Qué hicimos? Que se habló la semana pasada acerca de las estrategias. Bueno, pues se estratificó por la deficiencia porque no hay insumos, no hay productos, no hay combustible, no hay insecticidas. Entonces, ¿qué se hizo? Porque todo foco sí se va a tratar. Todo foco que se encuentre hay tratamiento. Todo síndrome febril hay tratamiento, pero ese tratamiento es de bloqueo, o sea, muy reducido el universo. O sea, se está hablando de bloquear la casa positiva, los alrededores, si tiene alguno en un nivel superior y la de atrás. Si es un edificio, pues entonces sería la escalera completa. Y si es una ciudadela o una cuartería, pues serían todos, todos los locales que pertenecen a esa cuartería. Importante saber, el mosquito tiene un radio de vuelo de 100 metros. Si en su casa encuentran un mosquito en fase larvaria, quiere decir que hay adultos. Ese adulto no se sabe de dónde viene, usted no tiene la certeza de dónde viene, pero sin embargo se está tratando esa vivienda nada más, y la que está alrededor. O sea, que hay un espacio... Un margen que no se cubre. Que no se cubre. Y ese que no se cubre, ¿a quién le toca? A la población, que en sí es el que lo tiene en la casa. Así es. Entonces es importante que la población se concientice, porque el dengue mata, el dengue, la gente muere de dengue. Ya yo cada vez que tengo la oportunidad les digo que una vez que usted le dio el dengue una primera vez, cuando vuelve una segunda vez, se hace más vulnerable a desarrollar la gravedad de esa enfermedad. O sea, puede que usted lo pase más o menos bien la primera vez, pero ya la segunda vez usted está más susceptible. Usted tiene más probabilidad de que desarrolle la forma más grave. Entonces ya estamos hablando de dengue hace un tiempo. Puede que le toque de nuevo si no se cuida. Exacto. ¿Y cómo vamos a cuidar entonces? Cortando la transmisión. ¿Y cómo cortamos la transmisión? Si la transmisión, ¿cómo se produce una transmisión? Bueno, pues agente causal, como lo dije la otra vez que vine, agente causal, que en este caso sería el agente etiológico, o sea, el virus como tal. Recuerden que hay cuatro serotipos del dengue. Está el serotipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de cortar esa cadena? Está el virus, está el mosquito, que es el que pica la vía de transmisión. De portadora. Y está el hombre susceptible. Ahora, contra el dengue, nosotros no hay una vacunación contra el dengue. Como pasa con la COVID, y aún así hay dificultades con la COVID, ¿verdad? Entonces no podemos prevenir el dengue con una vacuna. Ya el hombre susceptible ha descartado, no podemos tratarlo. El agente etiológico sería entonces ese virus, el agente patógeno. No podemos porque no se ve, no se sabe. Ah, pero sí podemos, ¿cuál es? De esa, de esa cadena. Sí. ¿Dónde podemos accionar? Sobre los mosquitos. Sobre los mosquitos. Y lo tenemos en la casa. O sea, que usted lo vea así. No hay productos, no hay una serie de cosas que vamos a hacer. Vamos a reducir, pero la otra parte sí le toca a la población. Y ahora le estoy dando una herramienta. Si lo tenemos entonces, si esa es la cadena vulnerable en la cual nosotros podemos enfocar las acciones, pues entonces vamos a atacar al mosquito. ¿Cómo se ataca el mosquito en nuestras casas? Sin productos y sin nada. Mire, tapando los tanques, cepillando. Recuerden que las lluvias ahora son casi diarias. Y recuerden que el mosquito, cuando hace la ovoposición, o sea, el huevo, puede durar hasta 18 meses en periodo de desecación. O sea, que podemos tener mosquitos en nuestras casas, o el huevo del mosquito desde el año pasado si no ha cogido agua. Cuando se moja, le explosiona. Ya cuando se moja, entonces, exactamente. Entonces, es bueno que sepa la población estos detalles, estas cosas, para que eso les sepa cómo herramienta para atacar al mosquito. Bueno, muchísimas gracias, Maideli, como siempre, por estas grandes explicaciones. Es una especialista en el tema. Y por eso, bueno, se ha hecho muy popular acá en la revista y en la población. Pero siempre nos trae el consejo oportuno. Un agradecimiento reiterado para ti. Y también a usted le agradezco por estar con nosotros en esta tarde de verano.